Entonces, aprendí, por eso sigo aprendiendo, y todo lo que aprendo me pongo en práctica. Recibe y dejo entrar en mi campo, en mi círculo de la espiritualidad, en mi círculo de práctica, porque lo nuestro, los mayas, no es teoría, sino que lo que hablamos un poco, lo que pensamos un poco, por eso queremos hacer, y somos, queremos hacer como fueron nuestros ancestros, idear y realizar. Ser idealista es bueno, pero al mismo tiempo hay que ser realista, por eso hay que utilizar, hay que hacer, hay que entrar en la práctica, por eso yo practico, miren, para dar este movimiento del ojo, que no por mucho tiempo, cuando el sol nace, entonces haga este movimiento, vea el centro, abajo, centro, arriba, centro, izquierda, centro, derecho, por 10 segundos, sea un segundo cuando yo estoy al centro, el centro, el centro, abajo, centro, arriba, centro, izquierda, centro, derecho, ok, les estoy enviando esto, porque no quiero ser egoísta, no quiero tenerme a mí solo, usted también, el que me ve, el que me escucha, también tiene derecho de renovar su energía, este es bueno para la mente, para el corazón, limpia, y quitan todo el óxido que hay en este cuerpo sagrado, por 10 segundos, con los hojas abiertos, o sea con la parpa abierta, y luego con la parpa cerrada, hacer hasta por 15 minutos diario, entonces con la parpa cerrada, pero el movimiento es aquí adentro, siempre dice uno, centro, abajo, centro, arriba, centro, izquierdo, centro, derecho, ok, hasta por 15 minutos diario, entonces ahí se siente uno, empieza uno a estornudar, empieza uno a ver visiones, ya meditando, que es lo que necesitan para renovarme este cuerpo, que es lo que necesitan para renovarme esta mente, para no ser, para renunciarme de la violencia, para renunciarme de pensar cosas malas, de pensar, de ser un buen pensante, ya, entonces esta es la forma en que yo veo el mundo, una invitación, este es un curso que no hay en ninguna universidad del mundo, pero yo se lo estoy dando a ti, si tiene interés, pon en práctica, y cuando tenga el buen resultado, haga este por 7 semanas, este movimiento del ojo, por 7 semanas, y después me reporten, me reporten el resultado, entonces me puede reportar, llamándome, a un teléfono, llamándome al 50 07 78 43, o mándame el resultado, a mi correo electrónico, corazóndelago, 01 arroba y ajo punto com, a ver como vamos, pero este es un curso, ya, no te preocupes, ya, si hay una donación, bienvenido, y después me piden, mi cuenta bancario, no problema, porque este es un curso.